Más de 2 millones de familias se beneficiarán con el bono de 380 soles, que se habilitó la página web donde el ciudadano podrá consultar si accederá o no a este recurso en medio de la emergencia que vive nuestro país. Sugerencia, imprimir la página, la página se puede imprimir para llevarla al banco. Voy el día que me toca, voy sola. Son los hogares pobres y extremadamente pobres los que recibirán el dinero. Que llegue la subvención a estas familias, pero evitar en lo posible la aglomeración de estas personas, porque como hemos dicho, donde hay aglomeración, donde hay agente, hay alto riesgo de contagio. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, señaló que solo las mujeres de las familias podrán recoger el bono en una agencia bancaria, pero evitando la aglomeración. Y llevar DNI. Sin DNI no van a poder cobrar. Y si yo digo no, yo voy a apurarme y me toca el martes y voy el lunes, no les van a pagar, porque hay una programación. Por favor, respetar esto, porque esta programación se ha hecho, porque tenemos una emergencia sanitaria y queremos evitar aglomeraciones. Si aún no has ingresado a la plataforma del gobierno, recuerda que el sitio web es yomequedoencasa.p, registras tu número de DNI, ingresas la fecha de tu cumpleaños, escribes el texto de la imagen, presionas consultar y listo. Automáticamente el sistema te indicará si eres beneficiario o no. Una vez que uno tiene, ya sabe que tiene acceso al bono, hay dos pantallas posibles. Una pantalla es, usted puede cobrar, por ejemplo, mañana, en tal agencia, OAM o PM. Y va a haber otras pantallas en que va a decir, paciencia, intente otra vez. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque son 2.7 millones de hogares que van a cobrar. Si no hacíamos esta progresión, todas las familias, como es comprensible, irían mañana a cobrar. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, señaló que los beneficiarios que tengan cuenta bancaria solo deberán acercarse a un cajero automático para retirar el dinero de su tarjeta. Ya no tienen que ir al banco estas familias, sino solamente con su tarjeta. El presidente Martín Vizcarra lamentó en medio de la emergencia a nivel nacional que aún existan personas que llamen a la línea 113 para hacer bromas. Hay 140 números telefónicos que han sido suspendidos porque han sido identificados que de ahí salen estas llamadas falsas. Agregó que ya son 11.000 los detenidos por desobedecer la inmovilización social obligatoria. Quédense en casa, respeten las instrucciones y las disposiciones del gobierno. Ayúdenos todos a vencer a este enemigo, a este virus, que juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Exhortó a los peruanos a quedarse en casa. Incluso como regalo de cumpleaños pidió que acaten la medida del gobierno para combatir el coronavirus. ¡Suscríbete al canal!